En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres todas las mujeres, bendito el fruto del bien entre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según lo anunciado, vamos a comentar sobre el voto de pobreza. Vamos a empezar refiriéndonos a lo que podríamos llamar la problemática en torno a este voto, porque hay varias cosas que lo hacen singular. Luego vamos a hablar sobre nuestra relación con las cosas, porque de eso se trata en este voto. Y luego vamos a mostrar algunas pistas para lo que podríamos llamar un voto de pobreza para el siglo XXI. Primero, en el transcurso de esta reflexión, yo espero que queden claras dos cosas. Primera, que sí existe una genuina espiritualidad ligada al voto de pobreza, y una espiritualidad por supuesto real. Segunda, que no existen recetas, no existen fórmulas inmediatas, obvias, fáciles, en la práctica del voto de pobreza para las comunidades religiosas que realmente existimos. Dicho de otra manera, lo obvio, lo que parece obvio, lo que parece claro, suele ser engañoso en este voto. Ya iremos paso por paso mostrando qué justifica estas afirmaciones. Entonces partimos con la problemática, problemática del voto de pobreza. ¿Qué lo hace diferente de los otros votos, que es exterior? La obediencia se refiere a nuestra capacidad de decidir desde nosotros mismos y para nosotros mismos. Se refiere a los propósitos, las intenciones, los planes, y en ese sentido queda recluida en el fuero interno. Algo parecido sucede con la castidad. Alude a nuestro mundo afectivo, alude a nuestra intimidad. Y así como las partes más íntimas de nuestro cuerpo son las que de ninguna manera nos interesa que se exhiban, así también nuestro mundo de afectos y de opciones emocionales, afectivas, sentimentales, no suelen estar en público. Lo cual significa que también en el caso del voto de castidad, la materia del voto queda un poco recluida dentro del sujeto. Todo lo contrario sucede con el voto de pobreza. La pobreza alude a cosas, alude a terrenos, alude a herramientas, alude a cosas tan específicas como quién tiene la llave, quién presta la llave, quién no presta la llave. Entonces la llave para arriba, la llave para abajo, la llave es el problema. Es una cosa tan visible, tan tangible, tan real como la bendita llave, agarre su bendita llave, váyase con su llave, quédese con la llave. Entonces ahí hay algo diferente con los otros votos. Y esto es bueno percibirlo. En segundo lugar, nos damos cuenta en un breve recorrido histórico que este ha sido un voto con mayor capacidad de división que otros. ¿Qué queremos decir con mayor capacidad de división? Pues vayamos un poco a la historia. Si nos devolvemos al siglo XIII por decir algo, incluso a finales del siglo XII, encontramos que una de las herramientas de los herejes es la práctica estricta de la pobreza. Lo llamo herramienta, o podría llamarlo también arma o estrategia, porque en realidad se trata de un modo efectivo de desacreditar a la iglesia católica de ese tiempo. Es decir, por medio de la estricta práctica de la pobreza, los herejes se manifiestan como verdaderos intérpretes y como verdaderos discípulos del Evangelio. Esto lo percibe de una manera muy clara el Obispo Diego y lo percibe de manera clara nuestro Padre Domingo. Es decir, perciben que se está, a ver, permítanme este verbo, se está usando la pobreza radical como una estrategia, una manera de decirle al resto de la gente nosotros sí somos los verdaderos. El lema de esa época, esto lo estudia muy bien el Padre Chenin, el lema de esa época es lo que se llamó el Evangelismo y el Evangelismo es la práctica estricta de lo que dice la letra del Evangelio. Hoy ese Evangelismo nos podría parecer fundamentalismo. Entonces, si el Evangelio dice que no lleve sino una túnica, pues con una túnica voy, con una túnica vuelvo. Si el Evangelio dice que lleve un bastón, pues un bastón llevo. El Evangelio dice que no lleve dinero, no llevo dinero. Y así sucesivamente. Entonces, fíjate cómo se utiliza esa realidad exterior, cómo se utiliza lo relacionado con los bienes materiales, como un modo de acreditarse, quitarse uno y de desacreditar al adversario. Es evidentemente un tema problemático. Lo cierto es que tanto Diego como Domingo optan por una vida extremadamente pobre y por eso nosotros, dominicos, nacemos como orden mendicante. Catalina de Siena recuerda, y son palabras difíciles de oír y más difíciles de interpretar, Catalina de Siena recuerda cómo Santo Domingo dejó en herencia su maldición a los frailes que pretendieran tener posesiones. Eso parece ser un hecho comprobado. Estaba completamente en contra de la mente de Santo Domingo que los frailes tuvieran algún tipo de posesiones. hasta allá iba la radicalidad. Pero hay un aspecto interesante en Santo Domingo, aspecto que no debemos perder de vista. Mientras que la pobreza practicada por los herejes tiene un carácter de exhibición, Domingo practica la pobreza pero trata de no exhibirla. Hay un detalle en su biografía que me parece lleno de ternura y de significado. él iba durante el camino con sus pies descalzos y comentan los que le conocieron y trataron en esa época que a menudo pues estando descalzo por esos caminos se lastimaba se hería y entonces decía Domingo esto sirve de penitencia. Primer rasgo interesante para Domingo el hecho de despojarse de sus zapatos no está indicando solamente una estrategia sino que ya tiene un significado interior hay una penitencia pero lo más interesante es que cuando llega al pueblo o cuando llega al lugar vuelve a calzarse no quiere exhibir la pobreza la vive pero no la exhibe esto es muy interesante en Santo Domingo de todas maneras Domingo estaba convencido de que una vida de extremada pobreza era necesaria y era saludable para los frailes debo decir sin ambajes que la iglesia le cambió la plana a Domingo bueno primero los frailes supongo y luego las autoridades de la iglesia porque es que resulta que la mendicancia también tiene sus problemas y sobre eso vamos a hablar en un minuto no se puede poner como que todo es simplemente virtud por el lado del despojo material entonces a fines del siglo 12 comienzos del siglo 13 encontramos la problemática de la pobreza es decir la pobreza utilizada como criterio de auto acreditación y como manera de desacreditar al adversario casi el mismo cuadro se repite en el siglo 14 con una secta finalmente tenemos que hablar de una secta derivada de la familia franciscana eran los llamados los hermanitos los fratricelli en italiano y así se llamaban los fratricelli y ellos eran de estricta práctica de la pobreza sabemos que para San Francisco la pobreza tiene un sentido muy profundo él la llama la dama pobreza aquella cuyas órdenes deben ser obedecidas y habla también de una especie de desposorio con esa dama pobreza el mismo Francisco sabemos que vive en condiciones de extrema pobreza y que en su familia franciscana este es un rasgo que una y otra vez pero no todos los brotes dentro del árbol franciscano han sido de buen provecho para la iglesia en el caso concreto de los fratricelli del siglo 14 ellos practican una pobreza estricta pero lo mismo que los herejes de unos dos siglos atrás también estos fratricelli ven que la pobreza les acredita decir nosotros nosotros si vivimos el evangelio nosotros si conocemos el evangelio nosotros si podemos interpretar el evangelio nosotros si podemos dirigir la gente hacia las fuentes puras del evangelio nosotros si en contraste con quienes en contraste con la jerarquía en concreto se presenta esa tensión entre el papa juan 22 de aquella época y estos fratricelli y la idea de estos fratricelli es que ese papa que vive en medio de lujo que vive en medio de abundancia que tiene tantas posesiones que está tan ocupado en su mente en su corazón con tantas cosas materiales ese no sabe del evangelio el no puede interpretar el evangelio nosotros si nosotros si viviremos el evangelio y entonces una vez más encontramos la problemática de la pobreza una vez más la pobreza se presenta como criterio de autenticidad o diría yo como único criterio de autenticidad esa clase de radicalidad sin embargo tiene sus tiene su contraparte podemos decir yo creo que este es el momento para mencionar lo de las órdenes mendicantes es precisamente la iglesia y esto es bueno recordarlo la que ordena la que manda a las órdenes mendicantes que no pretendan seguir viviendo de la mendicancia que es lo que tiene de malo la mendicancia la mendicancia tiene problemas por ejemplo fácilmente la mendicancia puede producir ociosidad resulta que el trabajo el trabajo diligente el trabajo perseverante el trabajo diario con el que muchos miles y miles de religiosos en todo el mundo ganan su sustento pues es algo que se puede obviar si yo simplemente pido entonces hay una cierta relación entre ociosidad y mendicancia una relación que la seguimos viendo en nuestras ciudades muchas de las personas que piden y piden en la ciudad son personas ociosas y de hecho el pedir muchas veces produce más ingresos que otras formas de trabajo por lo menos en mi país han hecho estudios sobre cuánto puede ganar un mendigo sentado a la puerta de una iglesia y resulta que puede ponerse todo un sueldo entonces la ociosidad y la mendicancia tienen una peligrosa relación no es algo que se dé forzosamente pero se puede dar en segundo lugar y esto es más delicado porque también digo más delicado en el sentido que toca quizás más de cerca realidades presentes la mendicancia nos pone en manos de nuestros benefactores y puede quitar independencia al predicador observemos que Juan el Bautista llevaba una vida de extremada pobreza de completa renuncia a los bienes materiales pero observemos también que Juan el Bautista no le pedía a nadie él vivía de lo que conseguía la naturaleza de eso era de lo que él vivía y esto quiere decir que Juan el Bautista puede conservar su independencia pero ¿qué pasa cuando una comunidad o cuando una obra apostólica vive de donaciones? ¿qué pasa cuando la capacidad de hacer donaciones es muy muy grande en algunas personas y es muy pequeña en otras personas? entonces vamos a ponerle algo de números y un poquito de imaginación pero imaginación bastante real a esta historia supongamos que yo quiero montar una emisora católica en un pueblo porque quiero extender la evangelización a través de una emisora no es tan difícil conseguir los permisos para esa emisora pero si es necesario a llegar bastante recursos no solamente para la construcción sino también para el mantenimiento también para el funcionamiento resulta que los transmisores de una emisora consumen una cantidad enorme de electricidad muchísimo más por supuesto de lo que se consume en una casa eso quiere decir que si yo quiero tener mis transmisores y quiero tener mi emisora funcionando no solo necesito una fuerte inversión al principio sino que necesito y esta es la parte interesante necesito un flujo continuo de dinero llegando a mi vamos a suponer que yo quiero sostener mi emisora únicamente a base de benefactores y vamos a suponer que es un cuadro bastante real que ese pueblo en el que yo me encuentro no es un pueblo de gente demasiado adinerada hay unas 4 o 5 familias que tienen muy buenos recursos y esas 4 o 5 familias son muy cercanas a la parroquia y yo soy el párroco y esas 4 o 5 familias son las que a la hora de la verdad pueden meterse la mano al bolsillo y pueden sacar los miles y miles de dólares que se necesitan para montar la emisora pero no solo eso esas 4 o 5 familias son las familias que pueden sostener la emisora esa es la realidad de muchas obras en la iglesia cuando se trata de depender de donaciones entonces ¿qué pasa? y esto yo lo he visto solo que no quiero dar aquí los nombres específicos ni las obras específicas por eso pongo esta parábola de la emisora pero yo lo he visto en otras cosas y he visto la influencia que esto tiene entonces el padrecito va y toma cafecito con la familia Pérez que tiene muchísimo dinero luego va y se toma un juguito y unas galletas recién traídas de Suiza recién llegadas allá en la familia Rodríguez luego va donde la familia González y en la familia González lo reciben y le dicen padre usted se ve muy agotado cuando quiera acuérdese que aquí tenemos este pequeño apartamentico solo tiene 4 habitaciones pero le puede servir padre para que descanse un poco para que se relaje si usted necesita el jacuzzi padre tranquilo el sauna lo que necesite padre tranquilo entonces ya usted va viendo como es esa familia y esa familia por supuesto colabora generosamente de modo que el padrecito se frota las manos y dice ahora si va a funcionar mi emisora y monta su tremenda emisora y empieza a transmitir bueno resulta que esta familia la familia que ha pagado por eso la que especialmente la que más ha pagado no solamente tiene intereses religiosos no solamente tiene intereses económicos sino que también tiene intereses políticos porque resulta que ellos están constituyendo un partido político muy fuerte que ellos consideran que es el que puede tener el poder en esa provincia entonces un día se acerca este señor el señor del sauna y le dice al padrecito oye usted no ha pensado como en algo de publicidad en su emisora no le llama la atención como algo de publicidad porque podríamos hacer un arreglo mire escúcheme y verá que esto le va a gustar mire vamos a hacer esto nosotros transmitimos usted sabe que estamos casi en campaña y usted sabe padre que si nosotros no llegamos al poder se van a montar esos otros los enemigos que son terribles usted sabe como es el partido de la oposición entonces nosotros queremos es apoyar a la iglesia porque si se monta el otro partido le acaban su emisora padre lo van a atacar le van a hacer la vida imposible entonces ve si ve como se va complicando esto y entonces el padre allá sentado en su silla del despacho está oyendo toda la historia y se da cuenta inmediatamente que tiene que darle los micrófonos a este hombre la independencia se pierde y resulta que este hombre ha hecho muchísimo dinero pero a ver como lo ha hecho a ver como lo ha hecho porque este padrecito cuando fue a la casa de este señor que vivía así tan esplendorosamente y que no tiene una casa sino que es una mansión aunque no es en realidad una mansión sino un palacete o sea un castillo eso es lo que tiene el padrecito es lo suficientemente observador y lo suficientemente inteligente para darse cuenta en tres o cuatro detalles como trata este hombre a sus empleados que sueldos les paga Jacinta ya me he dicho ocho veces que traiga aquí al padre las cosas traiga a ver lo que pasa con usted es un tirano es un déspota oprime a esos pobres oprime a esos empleados les paga sueldos de miseria es que estos indios si no se les trata así después se vuelven insurrectos no hay quien los maneje pero usted tranquilo padrecito tranquilo que esto no volverá a suceder su cafecito con su leche deslactosada ahí se lo van a traer usted no se vuelva a preocupar mire lo que pasa es que eso es una india torpe esa no sabe nada pero nosotros somos caritativos y estamos tratando de educar a toda esta indiamenta que hay por aquí ese es el trato que da este hombre pero ese es el hombre que está metiéndose la mano al bolsillo y está sacando los siete mil dólares está sacando los ocho mil dólares y cuando hubo una inundación y se dañaran unos transmisores él dijo padre tranquilo que su emisora tiene que funcionar tráigame por favor tráiganle un generador allá al padre lo que valga lo que valga póngalo allá a mi cuenta ese es el problema de la mendicancia nos pone en manos de ese tipo de personas y el día y esto lo digo yo porque yo lo he visto no me lo estoy inventando y el día que el padrecito trata de decir pero es que yo creo que según lo que dice la ley nosotros no solo debemos transmitir la propaganda política suya sino dice la ley que nosotros como emisora independiente tenemos que pasar también propaganda del otro partido en muchos países existe esa legislación que no se puede pasar propaganda política de un solo lado y entonces el hombre este monta en cólora y entonces ya no es padrecito oiga señor cura usted no sabe quien le ha montado su emisora ve y ya creen que lo tienen a uno aquí con la rienda y ya creen que pueden disponer y hacer lo que quieran con uno entonces yo les pido el favor de que no idolatremos la mendicancia como una especie de época dorada lo que imaginaba Santo Domingo de la mendicancia y que quizás pudo aplicarse en su momento no necesariamente corresponde a la realidad de lo que encontramos en un mundo urbano industrializado super comunicado y con el tipo de intereses que tenemos y aquí ya ustedes ven por qué estamos diciendo que no hay fórmulas ni recetas inmediatas en la pobreza porque no las hay bueno que otra escena encontramos en donde la pobreza haya sido fuente de gran conflicto vamos a mencionar solo dos escenas más o tal vez tres en la reforma protestante uno de los argumentos que más desacreditó a la iglesia católica fue la venta de lo religioso la simonía probablemente la intención original de los papas no era esa pero lo que quedó grabado a fuego en la mente y en el corazón de los alemanes de los ingleses de los suecos de los daneses fue solamente una cosa que la iglesia católica cuando se trata de recoger fondos es capaz de vender lo que sea lo que sea y entonces me acuerdo una discusión hay cosas tan simpáticas me acuerdo una discusión de mis queridos dominicos por allá en una parroquia y entonces cada vez que tocaba financiar algo hacían otro pabellón de muertos estos que llaman en algunas partes cenizarios los llaman osarios es decir ese tipo de pequeños receptáculos para restos humanos a veces son cenizas porque se ha ¿cómo se llama eso? cremado se ha cremado al difunto otras veces son osarios y entonces existió en mi comunidad un padrecito que todo lo solucionaba con muertos todo tenía solución con muertos que se necesita comprar otro vehículo pues mire esa pared ahí ponemos unos osarios que hay que pintar la iglesia y esa iglesia es una iglesia grandísima eso vale no sé cuántos miles de dólares el solo pintarla hay que pintarla pues mire detrás de esa queda otra pared así ahí ponemos otros muertos oiga en una reunión de comunidad entonces dice otro padre pero es que estamos rodeados de muertos por todas partes estamos rodeados de muertos por todas partes porque todo lo solucionaba con muertos es indudable que la iglesia como institución se desacreditó violentamente con eso con las famosas indulgencias muchos dicen que buena parte de la basílica de San Pedro se construyó con esos métodos de recolección y se habla de un famoso dominico un famoso dominico Teisle o Tesler o una cosa así ese Tesel que iba con una cajita recogiendo limonas para liberar a las almas del purgatorio y la historia la leyenda va a que cuando la moneda suena en el fondo sale el alma entonces él iba con su cajita eche la moneda ¡plín! salió ya liberó el alma oiga por supuesto eso hizo aparecer a la iglesia católica probablemente haya exageración pero no podemos negar que esas cosas han sucedido la venta de indulgencias y todo eso eso funde una manera tan espantosa de autodesacreditarse de la iglesia católica que tuvo gravísimas consecuencias luego tenemos el tema de las herencias estamos en la problemática todo esto es problemática de la pobreza el tema de las herencias resulta que mis muy amadas monjas contemplativas monjas dominicas allá en Colombia empezaron a recibir herencias entonces resulta que ellas hacían promoción vocacional selectiva acuérdense ustedes de lo siguiente hasta hace unos pocos siglos que no deben ser muchos puede ser como siglo y medio en Colombia supongo que lo mismo era aquí cuando se iba a dar un matrimonio cuando se iba a celebrar un matrimonio había que pagar la dote había que pagar la dote la dote que era la dote era una fuerte suma de dinero o de otra forma de riqueza por ejemplo en tierras o lo que fuera con lo cual con la cual el papá de la contrayente le daba a la hija o mejor dicho le daba al futuro yerno le daba ese dinero le daba esos bienes ¿cuál era la razón? eso tenía varias funciones la dote tenía varias funciones una de las funciones era servir de una especie de capitalización del nuevo hogar una segunda función que es psicológica pero no menos importante es que la muchacha sintiera que ella llegaba al matrimonio aportando algo es decir que ella no llegaba en condiciones de empleada en condiciones de amante en condiciones de agregada a un hombre que tenía que aportarlo todo por supuesto esta era la lógica en la época en que era impensable que la mujer trabajara como la mujer no trabajaba y como la mujer no iba a aportar nada material dentro del hogar si ella llegaba sin dote era como decir aquí vengo a que me mantengan o aquí vengo a que usted haga uso de mi cuerpo y con eso le voy pagando entonces para evitar ese fantasma psicológico la dote pues era una manera de decir ella llega pero llega aportando y llega con derechos en la colonia y estamos hablando de la colonia la época de la colonia en Colombia y en Perú y supongo que en Ecuador y en muchas otras partes porque eso era muy semejante en todos estos sitios resulta que existió entonces esta costumbre que cuando la religiosa iba a entrar a su convento entraba también dando una dote una dote eso quiere decir que si la que entraba era la hija de la lavandera del pueblo pues la dote iban a ser dos gallinas cierto o un marranito o un cuisito pero si la que iba a entrar era la hija del gobernador pues entonces ella llegaba con una dote abundantísima lo cual se agradecía muchísimo en el monasterio pero entonces que paso les estoy diciendo cosas reales yo no me invento nada entonces que paso que cuando iba a entrar la hija de la lavandera la hija de la lavandera entraba para ser hermana lega eran las hermanas que hacían los oficios humildes las otras eran las hermanas de coro entonces había esas cosas que se inventaron había la hermana de coro y las hermanas legas o hermanas donadas o como se les llamara y que pasaba que las hermanas de coro no era que supieran latín pero por lo menos cantaban en latín es decir sabían castellano sabían español y con lo que sabían de español eran capaces de leer lo que estaba en latín y causaban la impresión de que sabían latín no sabían pero causaban esa impresión por eso hay la historia esa famosa del monasterio en donde después del cántico de Daniel ustedes saben que hay una rúbrica que dice no se dice gloria al padre al hijo y al espíritu en latín esa expresión se escribe de esta forma non dicitur no se dice non dicitur gloria patria filio espíritu y santo pues entonces las monjitas estas que eran la gente bien del pueblo eran la ropita limpia del pueblo eran la clase alta del pueblo no sabían nada de latín pero daban impresión de que eran mucho más cultas entonces ellas en su oficio cuando llegaban al cántico de Daniel decían non dicitur gloria patria filio porque no sabían nada de eso lo cual no está muy lejos de lo que le pasó a una hermana de vida activa esto si es pura anécdota entonces estábamos en gran celebración allá en la basílica de Chiquinquirá y la gente cantó aleluya aleluya terminó el aleluya y dice la monjita si no se canta se omite aleluya y vuelve a empezar eso no sucedió en latín sino en castellano y es pura anécdota entonces miren las hermanitas llegaban con doten entonces que hacía la priora que tenía que hacer la priora la priora sabía que tenía que manejar altas relaciones públicas y política de la mejor calidad y nivel porque la priora sabía que si ella estaba en buenas relaciones con la clase alta del pueblo seguramente a la hora de enviar esas hijas a un monasterio iban a pensar en el monasterio de ellas desobedeciendo lo que dice la carta de Santiago de que no practiquemos acepción de personas entonces si llega la hija del panadero del pueblo bueno déjame por ahí muchachita no se demore si llega la hija de la lavandera siéntese por ahí paradita pero pero en cambio si llega la hija del gobernador pero señorita como esta usted tenga la bondad de seguir toquen la campana que la comunidad tiene que saludar aquí a la señorita señorita graciela es un honor tenerla aquí la hemos pensado mucho como siguió cuéntenos por favor su gatico como siguió bien si está bien el gatico aquí hemos rezado harto por su gato para que esté bien porque el canario lo sacamos con las oraciones lo sacamos hicimos cuatro velaciones por su canario mire esto es real esto es real así se manejaban las cosas y cuando finalmente la gracielita decide entrar al monasterio entonces aquí viene un punto espiritual muy importante ella quería entrar a seguir con el tipo de vida que conocía entonces en el muy amado monasterio de Santa Inés de las Dominicas de Clausura en la Nueva Granada hoy conocida como Colombia entraba Gracielita pero Gracielita pues no estaba acostumbrada a lavar su ropa Gracielita no estaba acostumbrada a organizar su cuarto Gracielita necesitaba tres empleadas entonces tenía que salirle vocación a tres empleadas que entraban con ella y entonces es que esto es real son cosas que uno no se imagina pero son reales oiga entraba la monja con sus empleadas allá por supuesto cuando uno cuenta estas cosas pues uno no puede sino persignarse uno dice pero que clase de vida religiosa era esa para que se vea la problemática de la pobreza ahí es donde se ve como sin una espiritualidad de la pobreza nos convertimos sencillamente en objeto de ridículo y de befa para el pueblo y resulta que después entonces moría el tío de Gracielita murió el tío de Gracielita el cual pues tenía por ahí unos terrenitos unos terrenitos es que tenía más tierra de las que tiene Cuenca hoy unos terrenitos es que tenía kilómetros y kilómetros cuadrados con ganados con arroyos con cultivos y todo eso pasaba a ser parte del monasterio entonces eran kilómetros y kilómetros que despertaban la envidia de la gente porque en un momento dado la gente más pudiente del pueblo eran las monjas y entonces por supuesto la gente no es tonta la gente se va dando cuenta oiga esto no tiene razón de ser y esa envidia es la que va engendrando a los enemigos y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta mire la envidia los enemigos de la iglesia muchas veces los hemos engendrado nosotros y una de las maneras efectivas de engendrar enemigos una de las maneras efectivas es precisamente contraviniendo la austeridad la sobriedad la sencillez que pide la pobreza entonces ¿qué pasó en mi país? que a medida que iban creciendo estos bienes latifundios ganados riquezas y una vida tan dudosa tan dudosa de su cercanía al evangelio entonces ¿qué vino a pasar? que entonces cuando ya subió al poder uno de los enemigos de la iglesia llamado Tomás Cipriano de Mosquera allá en nuestra querida Colombia entonces dijo mire vamos a hacer un decreto de manumisión eso es una palabra elegante para decir entrega manumisión de bienes de vanos muertas si ustedes no están trabajando esos lotes si ustedes no están trabajando esos latifundios los pierden oiga le quitaron más del 90% yo no sé qué porcentaje por ejemplo el caso del monasterio de Santa Inés eso es problemática de la pobreza última escena una escena que es todavía más cercana a nosotros en una época no lejana entonces empezó la idea de que había que trabajar en la inserción tenemos es que insertarnos porque llevamos una vida acomodada llevamos una vida de príncipes y de princesas tenemos que insertarnos tenemos que vivir con los pobres tenemos que ir donde los pobres establecernos donde los pobres hacer comunidad donde los pobres es un fenómeno que en cierto sentido continúa hoy hay personas que tienen una opción en esa dirección es una opción muchas veces una opción valiente muchas veces una opción heroica porque por supuesto vivir junto a nuestro pueblo pobre es una opción que solo se puede llamar heroica en muchos sentidos y muchas religiosas tomaron ese tipo de opción pero ¿cuál es el problema ahí? mire eso presenta varias dificultades para que se vea como hay toda una problemática en torno a la pobreza que en eso estamos mire eso tiene varias dificultades la primera dificultad grande que eso tiene es que resulta que la misma promoción humana que se quiere impulsar no es seguro que se impulse de mejor manera así que por otro camino es decir para mí los religiosos y religiosas que de una manera honesta y coherente de una manera evangélica y con amor a nuestro pueblo se han insertado y han vivido en esas condiciones para mí merecen todo el respeto y la admiración y sin embargo con todo mi respeto y admiración formulo el siguiente interrogante es ese el mejor camino es ese el camino más eficiente si queremos plantearlo de esa manera para producir para llevar una genuina promoción humana las respuestas estarán divididas siempre habrá gente que diga ese es el único camino eso fue lo que hizo Jesús eso fue lo que hay que hacer yo personalmente estoy convencido y también tengo que ser honesto ese no es el camino resulta que a la edad que tengo yo puedo decir que he visto prácticamente todo el proceso desde el ascenso de la teología de la liberación la popularidad de la teología de la liberación el descenso en la popularidad de la teología de la liberación y lo que han hecho distintos autores de la teología de la liberación empezando sobre todo por un personaje que yo creo que a muchísimos nos decepcionó profundamente y también lo digo así de modo abierto y fraterno y claro Leonardo Boff para mí que una persona esté hablando de una renuncia renuncia y renuncia y esa persona esté en plano de una relación afectiva y luego se sale y luego está viviendo con otra persona no, 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 no yo esperaba mucho más si realmente estás renunciando y vas a vivir como Jesús es como Jesús y en todo y Jesús sabemos como vivió pero no es solo por ese personaje es sobre todo por una reflexión que me hizo un sacerdote de mi provincia hace unos años y él decía muchas de las hermanas que tenían grandes colegios en Colombia entraron por esa línea de la inserción muy respetable ya dijimos muy heroico está muy bien pero resulta decía este padre y que por cierto había sido los padres más cercanos a la teología de la liberación en mi país y él mismo decía mire el mismo colegio que tenía oportunidad de educar de evangelizar de formar ochocientos novecientos mil quinientos hogares a cuantas personas llega en una condición de inserción cuál es el efecto real que eso produce no quitamos nada repito del heroísmo de la gente que está ahí del esfuerzo que eso supone de las renuncias que eso trae y también de la experiencia pastoral que se enriquece pero hablando en términos de resultados hablando en términos de transformación social hablando en términos de formación en valores que finalmente va a ser algo tan determinante en los hogares del futuro es muy difícil porque resulta que la capacidad de liderazgo la capacidad de convocatoria la capacidad de impacto la capacidad de llegar dentro de una condición de inserción y me da mucho dolor decirlo pero tengo que decirlo honestamente porque dejaría de ser lo que soy es mínima y eso tampoco me lo estoy inventando yo son cifras y hechos reales a partir de situaciones reales en mi país y en otras partes quiere decir que hay que dejar los lugares de necesidad y de pobreza no quiere decir que muchas veces y esto lo he visto yo por ejemplo en el trabajo de las que nosotros llamamos en Colombia misioneras alemanas misioneras del sagrado corazón se han metido en lugares de extrema pobreza pero allá lo que han hecho fundamentalmente es crear instituciones donde los jóvenes donde los niños donde las niñas puedan respirar un ambiente distinto donde puedan aprender otras cosas donde puedan cultivar otros aspectos de su personalidad y donde eso sucede empieza a crecer una institución entonces resulta que estas alemanas que llamamos nosotros alemanas misioneras del sagrado corazón queridas y respetadas por todos los dominicos en Colombia y ustedes por favor pregunten ustedes verán como ellas por supuesto que han llegado donde los pobres por supuesto que han servido a los marginados por supuesto que están del lado de los opresores pero que haciendo institución dicho de otra manera estoy de acuerdo en que el servicio a los más necesitados es parte integral de nuestro carisma pero estoy también convencido de que el mejor servicio se presta a través de las instituciones porque la institución se llega a convertir como en ese hogar como en ese espacio donde se plantea un mundo diferente y eso la versión cruda de inserción que ofrecía la teología de la liberación no lo da es decir vamos y nos insertamos pero no alcanzamos a crear un espacio esencial y radicalmente distinto y si no se empieza y si no se logra crear ese espacio distinto finalmente lo que se logra es un impacto mínimo en algunas personas por vía de amistad por vía de vecindad por vía de eso pero muy poco más de ahí como ustedes ven todos estos ejemplos este recorrido histórico nos muestra que la realidad del voto de pobreza es compleja a menudo produce divisiones la pobreza sirve muchísimo para que nos juzguemos los unos a los otros a nivel de comunidad local y hay toda una problemática seria que se está dando con las personas que manejan los bienes de la comunidad yo en este sentido y sé que esto también es polémico pero es que pasa en todas partes yo en este sentido lo único que voy a hacer es un llamado a aquellas personas que tienen la administración de los bienes en nuestras comunidades existe siempre la tentación porque es una tentación que nosotros heredamos de la corona española y de la colonia y de todo eso y creo que es una tentación muy propia además del mundo capitalista existe la tentación de decir aquí está la plata yo dispongo yo mando miren nuestras leyes nuestras constituciones están demasiado bien hechas ¿sabe cómo se llama el síndico en nuestras constituciones? se le llama aquel que colabora aquel que le ayuda al prior en la administración de los bienes es decir una comunidad solamente puede tener una cabeza y esa cabeza que es el superior que es el prior esa cabeza necesita ayudantes claro que sí necesita quien le ayude en la parte intelectual ese será el lector necesita quien le ayude en la parte administrativa ese es el síndico necesita quien le ayude en la parte litúrgica ese será el sacristán pero el administrador el síndico es un ayudante no es una persona que tiene que imponer su poder y esto significa que debe quedar muy claro dentro de la comunidad que las decisiones que afectan la parte económica dentro de la comunidad tienen que brotar de donde no sé cómo sean las leyes de ustedes pero creo que son muy parecidas a las nuestras entre nosotros el consejo el consejo es el que toma las decisiones económicas básicas bajo la dirección bajo la guía bajo el liderazgo del superior entonces hay que tener mucho cuidado con eso aquí hay un proceso de conversión que me parece que todos tenemos que vivir pero especialmente aquellos que están encargados de la administración es muy importante que las cosas empiecen por ahí mire si aquí hay yo no sé si hay o no hay y no voy a preguntar por supuesto pero las personas que estén en administración comprendan que su falta de fraternidad que su falta de cariño que su falta de disponibilidad comprendan que la imposición de su voluntad o la imposición de su capricho eso hace un daño espantoso porque produce divisiones envidias rencillas que luego son demasiado difíciles de sanar pero por otro lado el hecho de que el síndico o la síndica o la economa o el nombre que se le dé a la persona que firma los cheques y maneja esas cuentas el hecho de que esa persona esté ahí no significa que tenga que ser el amén y el sí para todo no, esa persona tiene que velar por el bien de la comunidad tiene que velar por los bienes de la comunidad tiene que velar por los intereses de la comunidad entonces el síndico o síndica no puede caer en ninguno de los dos extremos ni en el extremo de creerse dueña de las cosas y manejar a su capricho y a esta le digo sí y a esta le digo no y con esto sí y con esto no ni tampoco en el otro extremo de que entonces todo es sí tengo que complacer a todos pidan lo que pidan o quieran lo que quieran realmente es una labor difícil pero es una labor muy necesaria que en diálogo en cercanía con el superior en diálogo y cercanía con el consejo de la comunidad tiene que ir produciendo políticas claras donde todos seamos conscientes ¿qué relación tenemos nosotros con los bienes materiales? las relaciones son muchas esta es la segunda parte la primera se nos fue un poco larga pero vamos a ver cómo nos va con la segunda más corta mire nosotros tenemos muchas relaciones con los bienes materiales hay relaciones que son de uso hay relaciones que son de posesión y hay relaciones que son de ostentación y hay relaciones que son de la novedad y del estrenar o sea o sea que aquí entramos un poco en la psicología que acompaña todo este tema de la pobreza ¿por qué hago esta distinción que la vamos a hacer muy breve y muy esquemática ¿por qué hago esta distinción de esos cuatro modos de relacionarse con las cosas? ¿por qué? para que nos demos cuenta que se puede faltar a la pobreza de muchos modos mire existe el usar el poseer el ostentar y el estrenar hay personas que pueden pecar en la pobreza por cualquiera de estos lados pretender por supuesto el poseer es el más común llenarse y llenarse de cosas en todas las comunidades hay personas que tienen un tremendo espíritu de recogimiento recogen recogen y recogen una vez le preguntaron a una hermana bueno pero usted ¿por qué? ¿qué es todo lo que usted lleva que tiene ahí esa pieza? ¿qué es lo que? entonces ella dijo lo que pasa es que yo le estoy economizando gastos a la comunidad economizando ¿y por qué dice que le está economizando llenando de cosas su habitación? porque es que ya estoy organizando el museo mío entonces ya yo me muero y ya quedó el museo hecho ya está hecho el museo entonces la primera manera de faltar a la pobreza es en la manera de poseer en el llenarse de cosas miren ese es un ejercicio que hay que hacer y la mejor manera de hacerlo va con la obediencia que lo trasladen a uno eso sí es lo mejor para votar cosas no hay como los traslados eso sí es una cosa bendita y uno siempre tiene disculpas y cada uno de nosotros tiene sus apegos y uno quiere poseer cosas y uno empieza a hacer colecciones y entonces tiene la colección de alfileteros y entonces este fue el cojincito que me regalaron de novicia el cojincito de profesa el cojincito de no sé entonces tiene la colección de cojincitos tiene la colección de no sé qué hay unas hermanas que se vuelven a su primera infancia entonces coleccionan muñecos yo eso lo he visto sí eso es real hay hermanas que entonces acumulan el afán de poseer mire los primeros perjudicados somos nosotros realmente una de las consecuencias uno de los frutos prácticos reales que yo quisiera que saliera de este retiro es que usted de por Dios vaya y saque cosas de esa bendita habitación saque cosas deshágase de cosas eso hace muchísimo bien el salir incluyendo muchos papeles no porque hay gente que también en esos papeles a veces son papeles de afectos pasados entonces ya viene el tema de la castidad otras veces reunimos una cantidad de 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 checheres decimos nosotros una cantidad de basura mira hay que salir de muchas de esas cosas ahí si le creo yo al título de ese libro de ese señor que yo no recomiendo ligero de equipaje ahí si le creo vuélvete más liviano más liviano y descubrirás con mayor facilidad la disponibilidad fíjate como aquí disponibilidad es una palabra que sirve de bisagra o cosne entre pobreza y obediencia cuanto más instalados nos sentimos en nuestro castillo y ese no es un castillo interior es castillo exterior cuanto más instalados se siente uno en su castillo menos disponible se siente la persona que tiene menos cosas se vuelve no solo más liviana materialmente sino más libre espiritualmente entonces esta parte del poseer tenemos la parte del usar tenemos la parte del usar ¿cómo se peca en la pobreza o qué nos falta en la pobreza con respecto al uso? pues con respecto al uso y con respecto al abuso por ejemplo es decir el usar mal se llama abusar entonces el usar bien por supuesto que no va a ser pecado pero el abuso si y hay muchos abusos que cometemos abusos en los servicios públicos por ejemplo en mis conventos cada rato los síndicos tienen que decir por favor no desperdicien agua por favor no desperdicien agua caliente por favor apaguen las luces por favor no se peguen al teléfono por favor o sea que hay abusos y esos abusos normalmente que están mostrando y esta es la parte más interesante están mostrando una vida que no ha terminado de centrarse en lo que es porque te aseguro que sentarse en las sillas de la capilla y contemplar al sagrario no gasta mucha silla ni gasta mucho sagrario yo nunca he visto que el sagrario no el sagrario está completamente descolorido de tanto contemplarlo no y eso no gasta en cambio esa necesidad de teléfono eso sí gasta y por qué necesita tanto teléfono porque no está centrado en lo que es abusos también en los alimentos hay una cantidad de comida que se pierde en conventos por cosas tan sencillas como no avisar y uno va alegremente por la vida desperdiciando comida cuando hay tanta gente que pasa necesidad eso clama al cielo entonces tienen que salir propósitos específicos con la gravedad de que entonces si alguien nos va a recordar eso nos vamos es contra la persona que si el síndico nos está recordando no sé qué pero no sea tacaño atacamos a la persona en vez de ver que tiene razón en lo que está diciendo entonces hay muchos abusos mire abuso en el gasto de gasolina si usted puede hacer una diligencia a pie es mejor para su colesterol es mejor para su hipertensión y es mejor práctica del voto de pobreza desperdiciar gasolina va contra el evangelio no pero que son gastos pequeños pues sí pero el que no le importan los gastos pequeños tiene mentalidad de millonario y el que tiene mentalidad de millonario juzga como millonario y quiere ser tratado como millonario entonces porque son tan importantes estos datos que cualquiera diría pero cuántos pesos en gasolina va a gastar uno bueno aquí no son pesos aquí son dólares o sucre sucre sigue o no sigue dólares bueno cuántos dólares se van a gastar en esta gasolina pero que a ver que será la tal economía el problema no es la economía el problema es la mentalidad que eso crea cuál es la mentalidad del millonario hombre un dólar más cinco dólares más veinte dólares menos cien dólares más cuál es el problema al millonario no le importa eso entonces el abuso en los bienes el abuso en los servicios el abuso en los alimentos el abuso en el cuidado entonces hay personas que necesitan tener el último shampoo no unas hermanas luego tienen que usar pelo pero bueno eso sí el último shampoo con el último rince con el último enjuague y tienen que tener con la última vitamina con no sé qué hombre eso también toca examinarlo porque se nos entra mentalidad de millonarios y qué quiere decir la mentalidad de un millonario mentalidad de una persona que no tolera contradicción persona que no tolera obediencia es decir que no tolera ser obediente que no quiere ser obediente lo grave es eso si uno tiene cierta diligencia en estas cosas pequeñas está cultivando una espiritualidad espiritualidad de la renuncia espiritualidad de la asesis espiritualidad de la cruz espiritualidad de la ofrenda espiritualidad de la obediencia en cambio esa mentalidad de que yo puedo botar esta comida yo puedo dejar esta luz encendida yo puedo pegarme al teléfono yo puedo botar gasolina yo puedo darme las vacaciones que quiera va creando una mentalidad de millonario y la mentalidad de millonario es una mentalidad en la que carece en la que se carece de toda disponibilidad ustedes dirán la tercera es la ostentación ustedes dirán que ostentación no suele darse entre nosotros de hecho una de las razones por las que el hábito lo quiere tanto la iglesia es por eso porque el hábito es una forma muy discreta de vestir que carece de ostentación pero históricamente los religiosos hemos caído en muchas formas de ostentación sobre todo en las construcciones en las construcciones lo cual no significa que no se necesiten construcciones grandes sino que yo les pido yo les pido en las condiciones en las que estamos siempre tengan en cuenta los factores de funcionalidad y los factores de sobriedad de modo que en una gran construcción todo esté al servicio todo esté al servicio de la obra que se está haciendo mire usted que esos monasterios barrocos llenos de pinturas y llenos de esculturas y llenos de columnas y llenos de y ribetes y filigranas y cosas terminan mostrando terminan proyectando una imagen ridícula de lo que nosotros somos entonces en esto hay una decisión comunitaria que hay que tomar en general me parece que esto de la ostentación no se da mucho pero no crea que también existe hay personas que no quieren ponerse cualquier par de zapatos aún en esas cosas se nos entra la vanidad aún en eso se entra yo conozco religiosos que no se pueden poner anteojos no se pueden poner anteojos si no son de 300 o 400 dólares en adelante eso es lo que tienen que ser mis anteojos hay religiosos que no pueden usar reloj si no es de tal marca porque ese es el único que no me deja llegar tarde el único que no me deja llegar tarde o sea mire la vanidad y la ostentación se nos entran yo reconozco que algunas veces echarse algún tipo de loción o eso ayuda ayuda eso puede servir cierto por lo menos para que uno no aleje al pueblo de Dios pero es que hay hermanitas que solo pueden usar perfume de de cierta categoría de cierta marca mire la vanidad y la ostentación se nos entran a todos me decía un santo predicador hace unos años entienda padre que la vanidad llega hasta en el corte de barba de un ermitaño a ver como aquí quede como más ermitaño se nos entra la vanidad a todos es decir en esto hay que vigilar y en el cuidar esos detalles que es lo que se cultiva una espiritualidad una espiritualidad de la modestia ¿por qué? porque a ver si yo llevo un reloj que vale 1200 dólares unos zapatos que solo los venden en dos almacenes en el país unos calzoncillos que ni les digo de que están hechos si yo llevo si me echo una alusión que solo la utilizan tres diputados el presidente de la república y yo todo eso produce la mentalidad del poder todo eso produce la mentalidad yo valgo mucho y a mí nadie me maneja todo eso produce la mentalidad de élite y eso es exactamente lo opuesto al evangelio pistas para una espiritualidad de la pobreza como esto ha estado un poco largo vamos a sintetizar en tres pistas ah pero no me faltó una espere el estrenar el estrenar el estrenar mire yo no creí que existiera esa patología pero si existe si existe hay personas que necesitan estrenar y hay gente que le encanta estrenar es una variedad de la vanidad quise mencionarlo porque yo no me había dado cuenta que esa patología existe y si existe y eso se manifiesta sobre todo en estos cacharros electrónicos no traje por aquí mi cacharro si hay gente que no puede tener sino el teléfono de última generación es la necesidad entre otras cosas además del elemento de vanidad en eso de estrenar está también la sensación de yo no he perdido nada entré de religioso pero no he perdido nada estoy a la par con el mundo si como esa religiosa que se echa el perfume de Shakira o la religiosa que se echa el perfume de no sé quién más era famoso por aquí se echa el perfume así famoso y con eso siente soy religiosa pero no perdí nada oye es que el corazón humano está tan lleno de trampas y uno quiere sentir eso entonces en el estrenar también pasa eso ya mi computador por ejemplo ese computador que me han visto por ahí no es capaz de procesar estos videos entonces ya yo tengo por dentro una cosquillita que me dice consigue el siguiente modelo consigue ven estrenar computador entonces que pasa que si las dominicas de la inmaculada me vuelven a invitar a retiro entonces yo sé que habrá algunas que estarán atentas a ver si el tipo llega con el mismo computador o llega con otro quizás toca llegar con otro porque verdad este no está pudiendo procesar los videos es un problema entonces fíjese usted el estrenar tiene un elemento de vanidad pero el estrenar también tiene un elemento de no he perdido nada sigo siendo tan mujer sigo siendo tan chic sigo siendo tan sexy sigo siendo tan actual tan moderna como las mujeres de mi generación como las mujeres de mi grupo entonces que pasa con eso eso es gravísimo y esto le pasa bueno a todos nos puede pasar a todos nos puede pasar pero pasa mucho cuando uno se compara con la gente más o menos de su generación porque resulta que si una religiosa tiene digamos unos 28 años entonces en 28 años de edad resulta que una que fue compañera suya de colegio está en un puesto muy interesante está en una secretaría de vicepresidencia de una multinacional ella anda siempre muy bien arreglado cualquier vueltecita de cabello que haya hecho exhala ese perfume de última moda y entonces eso le puede dar a uno la sensación de que uno se está quedando en la época troglodita y en la época de los dinosaurios entonces esa necesidad de sentir que yo no he perdido nada cuidado que eso se le entra a uno por eso mencioné lo del estrenar yo no he perdido nada sigo utilizando lo mismo sigo tan bonita como antes mire yo aquí estoy bonita casi no me he arrugado olvidando olvidando que el mejor secreto para no arrugarse es cual el mejor secreto para no arrugarse es engordar un poquito porque eso tiembla algunos algunos consejos tres consejos a lo largo de esta reflexión hemos dicho varios elementos pero vamos ahora a presentar tres consejos muy prácticos sobre la espiritualidad del voto de pobreza primero primero lo primero hay que tener en cuenta es que lo primero que compartimos se llama Jesucristo si ustedes miran el libro de los hechos de los apóstoles especialmente en los primeros capítulos del uno al cuatro ahí aparecen esas declaraciones tan hermosas lo compartían todo y entonces la gente dice ay que bonito eso compartirlo todo pero no se dan cuenta de que lo primero que compartían era una experiencia de fe lo primero que compartían era la presencia bendita de Jesucristo lo primero que compartían era el tesoro del evangelio si queremos crecer en una espiritualidad de la pobreza lo primero que tenemos que recuperar es lo que decía el maestro de la orden Damiano Damian Byrne es decir compartir la fe cuanto más vivo está Jesús en nosotros cuanto más vivo está él y cuanto más lo compartimos a él más descubrimos que podemos vivir en pobreza voluntaria y más descubrimos que es útil compartir entonces el primer punto esencial en una espiritualidad del voto de pobreza es saber que Cristo es nuestro tesoro y que lo compartimos segundo elemento es necesaria una dosis altísima de autocrítica sobre todo en la relación entre pobreza y soberbia porque si ustedes miran toda la problemática que describí creo que con demasiado detalle me extendí demasiado pero si ustedes miran toda esa problemática cuál es el común denominador que muchísimos y muchísimas a lo largo de la historia a medida que se despojaban de bienes materiales recargaban su corazón con una opinión altísima de ellos mismos es decir se despojaban de las cosas materiales pero se llenaban de soberbia por eso todo aquel que quiera practicar el voto de pobreza reclame de Dios el don de la humildad y pídale al Señor que lo libere de la soberbia y del afán de andar juzgando a todos porque eso es lo que ha hecho más daño en la reforma protestante en los fratricelli en los cátaros en los albigenses en tantas herejías que el mundo ha conocido entonces tenemos que renovarnos en la pobreza si amén de acuerdo pero esa renovación tiene que ir unida a una renovación en la mansedumbre en la humildad en la caridad en la alegría en la capacidad de diálogo tercera tercera recomendación revisemos nuestra pobreza siempre desde el ángulo de nuestra pertenencia a una comunidad es decir las decisiones en solitario son estériles son estériles si yo un día digo voy a empezar o a recomenzar porque eso ya existía en una época yo voy a recomenzar los dominicos descalzos y yo empiezo por mi cuenta a ser el dominico descalzo yo voy a quedar como una anécdota es decir suponiendo que no me echen de la comunidad que no creo que me echarían por eso yo voy a quedar como una anécdota yo te invito a que tus esfuerzos por vivir el voto de pobreza no sean anécdotas que creen en el recuerdo si por aquí había un padre exótico que por ahí andaba andaba descalzo para todas partes no sé él era así él era así yo un día vi esos pies puercos que tenía pero bueno él andaba así se vuelve una anécdota mira que tu amor a la pobreza no sea una anécdota que no quede simplemente como una historia colateral que tu amor a la pobreza traiga que sea contagioso a través de tu pertenencia tu servicio a la comunidad y quizás si necesitamos una cuarta recomendación no se nos olvide que las páginas más hermosas de nuestras congregaciones hablo especialmente de ustedes y de otras que conozco han sido páginas institucionales no podemos oponer carisma e institución no lo podemos oponer al contrario lo que tenemos que preocuparnos es que nuestras instituciones y eso supone nuestros colegios nuestras obras nuestras misiones tengan todas ese aroma tengan ese estilo tengan esa luz tengan esa manera de Jesús no podemos es estéril la lucha entre carisma e institución esa lucha que empujó tanto Leonardo Boff y otros parecidos esa lucha es estéril no produce sino amargura no es sino trasladar a las comunidades lo de la lucha de clases del marxismo no caigan no caigan en esa trampa no caigan ahí la oposición es ficticia entre carisma e institución desde el principio ha quedado claro en la iglesia que una institución es un vehículo de servicio y lo que tenemos que hacer es velar para que sea un vehículo de servicio eso es lo que tenemos que cuidar pero que pelear contra las instituciones o querer abandonar las instituciones no es el camino son recomendaciones de un hermano que ha aprendido a apreciarlas mucho y que quiere lo mejor para ustedes y para nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el Espíritu Santo y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén